Primero que nada, perdonen la iluminación, me estoy cambiando de casa, en fin Vamos a salirnos un poco del roleplay y ahora sí vamos a ver algo que sí está muy raro, es un misterio Encontré un canal viendo videos por YouTube, señores, se llama Lulgea, algo así, no sé si se pronuncia así Pero él encontró un canal, un canal de un chico de Estados Unidos o que habla inglés Encontró una entidad que no se puede copiar, ok, no es nada de roleplay Espero que no sea nada de roleplay, porque es lo que parece, porque es vanilla y todo Encontró una entidad que no se puede copiar y subió 4 videos a su canal Los vamos a ver ahorita, señores, no sé qué rollo es, pero está muy interesante Porque no es un roleplay o una historia de terror dentro del Minecraft Es el mismo Minecraft, vanilla, de hecho él pone F3 y todo Vamos a ir a ver los videos rápido Por cierto, antes de que comencemos, Emi está haciendo directo ahora mismo, señores Les voy a poner aquí el horario en la pantalla, vayan a verla Vamos a saludar a los que vayan al directo, muchachos Ahora sí, vamos con el tema Bueno, es este el canal, está muy interesante porque van a ver lo que él encontró Vamos a poner este primer video Miren, aquí dice, ok, estaba seguro de que alguna entidad o mob había aparecido dentro de un bug O que tenía un bug No sé mucho inglés, señores, eh Yo estoy traduciendo lo que yo entiendo Si algunas veces no entiendo, lo voy a poner en subtítulos, ok Ahí no sé a qué se refiere Pero aquí vemos al chico caminando y todo Y, bueno, se activó esta cosa que ven aquí Que son los subtítulos que muchos pros se activan Para que les ayude a encontrar minas o dungeons y todo eso De hecho, es muy buena idea, eh Es muy buena idea Mira ahí, son los pasos del jugador Ahora vean esto Dice, no sé lo que es esto Pero se estaba mostrando en los subtítulos Dice Eh, estaba, bueno, explica lo que yo les dije, ¿no? Que se puso eso para que Ver si habían dungeons y eso Entonces, miren Subtítulos Hidden Watching O sea, Hidden es oculto viendo Bueno, yo había escuchado, muchachos Que todas estas cosas de subtítulos y así Se ponían cuando se reproducía un sonido Son como descripciones para ayudar a la gente sorda A los niños que son sordos O a la gente que juega así Les ponen eso Pero nunca había escuchado de Hidden Watching Y aquí se vuelve a escuchar, miren Ahí está Ahí está Ahí Es muy malo el muchachón para pelear Porque lo estaban matando, miren Lo dejaron a un corazón en medio Miren, lo que sí vemos es que la PC del muchacho No está tan chida Porque tiene todo muy bajo Y se mira como Minecraft 1.12 o 1.7 Pero todavía sigue Lo de los subtítulos Hidden Watching O sea, que la cosa esa lo está viendo Va, es un mob No estamos hablando aquí de roleplay Ni de alguna creepypasta Espero yo Pero ocurre algo muy raro Me pareció raro Que el sonido apareciera Porque no había Era muy particular Y no había ningún mob posible Que pudiera hacerlo O bloque Miren, y aquí Ahí no sé qué dice Es que pasa muy rápido, eh No sabía lo que pasaba Ahí se le avienta la cosa Y dice que el juego crashó Había una cosa que remarcaba el señor Lul Que decía que Estas primeras palabras aquí Antes de crashar el juego Decían algo, ok Decían algo Y estaba en cifrado César No sé cómo él lo Se lo imaginó Pero Me vine a Google Y conseguí un decodificador A ver si es cierto Lo que dicen las vainas Entonces aquí copié esto Que decía en el juego Y lo desplacé Siete posiciones Ahora vamos a descodificar esto Y vean lo que dice Si es cierto que dice esto ¿Cuánto sabes de Java? Y se crasha Aquí volvemos otra vez al video Y el chico explica algo Así que él lo va a poner Sin los subtítulos, ¿no? Aquí ya explica esto Que, bueno Lo que les dije Lo que fuimos a ver Si era cierto Y las partículas Que dice él Que cayó desde arriba, ¿no? Como que lo molestó O alguna cosa Y que aquí Está un poco asustado Por todo lo que está pasando Aquí puso el video de nuevo Como les digo Sin nada Vamos a subirlo Un poquito más Donde empieza Lo verdaderamente raro Miren por aquí Por aquí empieza No se había percatado Él Bueno Se había percatado De eso Bueno Y aquí se vuelve otra vez A poner todo el video ¿No? Ahí donde está peleando Si nos movemos Un poquito más Para acá Empieza a checar Que es ese sonido Nos movemos más Para acá Y está lo de las partículas Y lo del crasheo, ¿no? Vamos a ver acá Y ahí se crashea Ahora vamos a ver El segundo video Porque ese sí está Un poco más Aterradorcillo, ¿no? El video se llama La investigación Estaba notando Que está en la versión 1.7.1 Me gustaría ver Cómo sacar La seed No sé si la seed De Minecraft Me lo ponen en los comentarios Si todavía se puede sacar Con el F3 Porque el muchacho Cuando el mob lo mata Miren aquí Volvió a entrar Y el mob lo mató Para mi sorpresa El mundo no estaba corrupto Ni nada Y él había muerto A ver Ponea Ok Si le va fatal, ¿eh? Le va fatal a la PC No sé por qué siempre pasa En las PCs Más chafas, amigos No, no sé Aquí no sé Qué está haciendo Ah, es un truco Ah, es un truco Para forzar Oh Oh, mira Eso no lo sabía A ver Se puede forzar Aunque no tengas Trucos activados Se puede forzar A ponerte en creativo Te pones Y luego sales Y así De este punto Empecé a pensar Qué es lo que podría hacer Y empecé a buscar Por el mundo Eh Afortunadamente No me tardé mucho Algo así Dice Uy, me está mareando Amigos Muchachos Eh Miren En los comentarios Me dicen Yo sé que aquí Tal vez no está en HD A ver si podemos ponerlo en HD Ya no tiene más HD Amigos Es todo el HD O sea Perdón si está Medio así Confuso Y borroso Pero es lo que hay No sé si en todo esto Le podremos sacar La SID No sé Me comentan en los comentarios Si se puede sacar O no se puede sacar Porque eso es una duda Que yo tengo No sé si En versiones Eh No hay nuevas Se puede sacar O lo quitaron Si lo quitaron Esto es un total misterio Y no podemos ir a ver Ahora si no lo quitaron Podemos ir a checar Entonces si alguien Es un genio Que me ayuden En los comentarios Por favor Aquí está el muchacho Miren Yo creo que Ya puso el F3 más B Creo que va a ser Porque eso es lo que yo haría F3 más B Para ver si la entidad está Aquí está copiando Las coordenadas Estoy salvando las coordenadas Para no perderme otra vez Mira si tienes creativo Podrías ponerte Spampoint Aquí es lo que les digo El F3 más B Yo así lo haría también Eh Quería usar Una poción de visibilidad Sobre mí Para prevenir Que quizás Él me viera O sea No es la traducción Súper correcta Pero Yo lo que entiendo Se los digo No se ha ido Ahí está Mira Ahí está Él no tiene modelo Mira muchachos Un modelo Es lo que tú ves En el juego Ok La forma Del mob La forma del mob Eso es un modelo Y tú ves Un zombie que viene Eso es el modelo Ok Ajá O sea No tiene modelo No está invisible Lo puede detectar Si tú le tiras una poción A una entidad O sea No detecta Con F3 más B Ahí creo que va a ser Una prueba O algo así ¿No? ¿O qué vas a hacer? Le vas a poner al zombie A ver si lo ataca Pareciera ¿No? ¿Qué va a hacer El muchachos? Ahí va a ser La prueba Bueno Aquí está diciendo Que cuando le tiras Una poción O sea Es invisible El mob Pues desaparece Ese recuadro ¿No? Ese hitbox Que señala Ajá Está bien raro esto ¿Eh? Porque miren El zombie está ahí O sea Pero las partículas Pues Aquí está muy grande El texto Creo que está diciendo Como que va a poner Una trampa O algo así Para que vean Que pasa Y Dice Por ahora Me iré a la cama Y actualmente Es tarde Eh Es tarde aquí Y tengo que ir A la escuela En la mañana Voy a tratar De documentar Todo esto Pero no les prometo Nada Nos vemos En el siguiente video Algo así dice Está bien raro esto Son cuatro videos Ahí llevamos dos Vamos a ver Vamos a ver el último video Muchachos Está un poco Raro Porque va a ser La trampa Se llama La trampa Ok Ahí está el monstruo ¿Vale? Ahí está el monstruo No tiene modelo Ya vimos que es Minecraft Vanilla No tiene ninguna Modificación Ni nada Ni es un roleplay Bien raro todo Bien raro todo Bueno ahí básicamente Él dice que va a intentar Hacer una trampa Para intentar Atraparlo Uy 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 Aguase Esta cosa Como que salta ¿No? O sea Más o menos Eso está diciendo Como que salta O sea Va a cargar Como que Como algo ¿No? Algo en creativo ¿Dónde está? Se fue No dirás que se fue Uy ahí está Es que es bien raro O sea Yo creo que es un bug A lo mejor es un bug Quizás es un zombie O alguna movida Así Se pone una poción De invisibilidad Para ver Que ocurre El mob este Si tú te acercas Supuestamente Te ataca ¿No? Supuestamente Te ataca Ahí no sé Que está haciendo Yo creo que está vagando Es tan raro Porque no se spawnea Muchachos Es de día Y no se spawnea Ahí ya hizo la trampa Con Bueno Con los bloques invisibles Le puso ¿Cómo se llaman estas cosas? Barriers Ya digo que si funciona ¿Eh? Ahí no sé Que va a hacer Nada más Que no te pongas En supervivencia Porque no sabemos Si el ataque Pase los bloques Y te mate Entonces no sé Que va a hacer El muchacho Está bien raro Esto Yo no sé Que haría Miren ahí Se está haciendo De noche Dice Bueno Es hora De ejecutar El plan Dice A ver Ok ¿Lo vio? No sabía Si iba a funcionar Entonces Empecé a tirar Fireworks A ver Uy la miércoles Amigo ¿Qué rollo? Papá ¿Es esta cosa? Miren 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 Como se avienta A miércoles Esto no es normal Amigos Esto no es para nada Normal Y lo logró atrapar ¿Eh? Lo logró atrapar De milagro No te pases Mira Está enojada Dice Está enojada Y está gritando Pero No se escucha nada En el Minecraft O sea En el video Del juego De él No se escucha nada Pero dice que está gritando Gracias a Dios ¿Eh? Mira Había mucha gente Que decía Que esta cosa Se comportaba Como un jugador Pero la verdad Tiendole sinceros Esto no se comporta Como un jugador Amigos Esto No sé Se comporta Medio creepy ¿Vieron Cómo se aventó? Vi muchos comentarios En el video De este señor Que dice Que se comporta Como un jugador Pero yo no lo veo Como un jugador Vean Por segunda Tercera vez Lo que hace Vean 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 No seas Payaso Amigo Porque se avienta así O sea Da un terror Horrible Esa cosa Da un terror Horrible No inventes Bueno Vamos a quedarnos Aquí Señores Espero que les haya gustado Vamos a dejarlo ahí Vayan a seguir El canal de Emi Está en la descripción Y nos vemos En el siguiente video Uy 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 No sé Me trae una Como vibra Mala Cuando lo veo Saltar No sé